Pues señoras y señores que dicen como se encuentran el día de hoy, espero que todo vaya bien, que todo vaya perfectamente en su día Miren nada más lo que tenemos por aquí, se trata de tres modelitos muy interesantes que tienen funciones muy muy semejantes Lo que es que se abaten 180 grados, el abatible se va hasta atrás, vamos a ver si puedo con este Aquí jalamos y vamonos, mira, que obole, con una mano se pudo Pues bueno, tenemos el LS2 Valiant 2, que este es el que yo uso, el de uso personal, el Shark F1 2 y también el HJC i100 De estos tres modelitos hacen lo mismo, se abaten 180 grados, básicamente pues son competencias uno con el otro Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos tres modelitos Cabe destacar que actualmente ya hay versiones nuevas disponibles del LS2 Valiant, que ahora se llama Advant y es el Advant X Y también del Shark Evo 1, también ya hay una versión nueva, pero bueno, ahorita vamos a comparar estos modelitos de aquí I100, Evo 1 2 y Valiant 2, entonces señores y señores, no se me muevan porque arrancamos Mi nombre es Fernando Viedo y esto es Obvio, ay que f*** Pues bueno señoras y señores, como les digo, tenemos aquí a los tres contrincantes Bueno, les comento rápidamente, este modelito ya es de uso, es de uso personal Yo lo he estado utilizando ya durante algunos añitos y la verdad es que puedo decir buenas cosas de este casquito Aunque si algunos comentarios que puedo adicionarles ya tras las experiencias de haberlo utilizado Entonces, pero bueno, como les decía, el casco como tal, todos hacen exactamente lo mismo Se abaten 180 grados, este a ver si puedo con una mano que es más complicado No, no se puede Bueno, ahora si creo que ya, así ya vamos a poder abatirlo Entonces presionas un botón que está en la parte de abajo y jalas el abatible hacia arriba Que está un poco durito a diferencia de los otros modelos Por ejemplo, el Shark es mucho más fácil, aquí nada más es el bloqueo De hecho, hace ratito viste que lo pude hacer con una mano Entonces aquí nada más jalas el bloqueo y listo, empujas hacia atrás Y el HJC por último, también es bastante sencillo, bastante fácil de utilizar Con el mecanismo aquí, nada más agarras y es Y tiene un mecanismo diferente a los demás porque es el Think Motion Esto significa que el abatible funciona junto con la mica Y es que la levanta en automático, nada más Entonces bueno, es una parte padre que a lo mejor en su momento la puedes agradecer Si vas en circulación, sobre todo porque no tienes que hacer el doble movimiento De bajar la mica también, en caso de pues abatir, ¿no? Pero ahora, ¿qué están incluyendo estos modelitos? Pues bueno, lo que debes de saber es que primero que nada En el apartado de la visión, mica transparente de serie Vienen también por supuesto con sus gafitas oscuras Este se baja aquí el mecanismo y ya nada más aquí subes y bajas rápidamente Y el HJC por ejemplo, tiene igual las gafas del lado izquierdo Entonces subes y bajas aquí con el mecanismo, ¿vale? Mientras que el Shark funciona de maneras diferentes Porque aquí tiene lo que es el mecanismo La parte de arriba se desliza hacia adelante y hacia atrás para subir y bajar La verdad es que siento yo que estoy mucho más acostumbrado a un mecanismo Como lo que tiene el HJC y el LS2 que en el de Shark Entonces como que de repente me saca de onda el hecho de tener el mecanismo arriba Y no es tan cómodo, por lo menos para mí, que ya estoy acostumbrado así Muchos dicen, ah, pues está mejor porque puedes utilizar la derecha o la izquierda Sin tener que estar ahí como que jugándole con la derecha Pero realmente aquí es cuestión de cómo se acomode cada quien Otro punto, estos modelitos ya no se empañan porque estos dos incluyen una lámina pinlock En este caso, pues bueno, al LS2 Valiant le tuve que quitar el pinlock por unos detallitos que tuvimos ahí Realmente salió mal Pero pues bueno, si incluye la lámina pinlock gradación 70 en Max Vision Que cubre completa la mica Y el HJC también incluye el gradación 70 Max Vision Y es muy bueno también el pinlock que tiene el HJC Pero ahora la ventaja que tiene el Shark A diferencia de estos dos modelos Es que como tal ya viene con un tratamiento especial Que evita que se empañe la mica No hay necesidad de pinlock No hay necesidad de nada Simplemente así, tal cual está el casco Ya no se empañan Realmente tiene una ventajota aquí Y es que al no necesitar el pinlock No se te raya más fácil Porque el pinlock es un poquito más, pues realmente frágil Dependiendo también del cuidado Y de la calidad del pinlock Porque he llegado a notar durante el transcurso de los años Que los cascos tienen diferentes como que calidades en sí de pinlocks No sé, se sienten más gruesos Mejor el silicón Todo, todo, todo Entonces aquí por ejemplo Al no necesitar ninguna lámina Pues no se afloja con el tiempo No pasa nada El tratamiento ahí está Y no hay necesidad de otra cosa Es más fácil de limpiar la mica también Vaya, son varias pequeñas cositas Que puedes llegar a agradecer En el hecho de tener el Shark Evo 1 II Ahora pues, para ser un poco más específicos Shark es una marca de origen francés Que es considerada una de las mejores a nivel mundial Y que tiene muchos cascos en su catálogo Al igual que las otras marcas que estamos comparando el día de hoy HJC y LS2 son de las mejores del mundo Muy, muy buenas Con respecto a este modelo El material en el que está fabricado Es un policarbonato de Lexan Que es un material bastante resistente Muy absorbente para los impactos Y que viene con un diseño diferente a los demás Porque aquí ya viene con un tipo aleroncito Que esto te ayuda a hacer un control de viento Y que sea más estable el casco en el movimiento Debes de saber que estos tres modelitos Tienen un peso considerable Y es que, por ejemplo, este Shark Anda en 1850 gramos Vaya, ligero no es Mientras que por otro lado El HJC i100 Este ronda 1950 gramos Siendo el más pesado de los tres modelitos Que bueno, esto varía El peso sí varía Dependiendo de la talla de casco que elija Porque van cambiando un poquito el tamaño de la calota Dependiendo de la talla que sea Y ya por último el Valiant 2 Este está en 1750 gramos aproximadamente Que sería el más ligero de los tres Esto debido más que nada al material Que en este caso es KPA Que es una aleación de polímero kinético Que se lo hace más ligero También es bastante resistente Cabe destacar Y también viene con su certificado Al igual que los otros modelitos El LS2 Valiant Viene con la certificación S.E.R. 2205 Al igual que el Shark Evo One 2 Viene con la misma certificación Aunque bueno En el caso exclusivo del Shark Si buscas la certificación Pues bueno No viene en la parte de atrás Realmente al igual que Nolan No ponen certificaciones en este caso Pero puedes encontrar Por aquí El código de verificación En donde puedes checar Que efectivamente es un casco certificado Que pasó sus pruebas Y sobre todo pues digo El prestigio de la marca Muy bueno El que si que viene con la certificación Más actual Sería el HJC I100 Porque en este caso Pues es una calota totalmente nueva Además de que Si ya viene con la 06 La nueva prueba europea Y pues realmente Eso es un punto a favor ¿No? De todas maneras Debes saber que cualquiera De los tres Son excelentísimos cascos En todos aspectos Protección En trayectoria Marca todo Entonces pues bueno Realmente No deberías de tener ningún problema Pero pues es el plus De que tengas La nueva certificación Ahora En el apartado de los interiores Tenemos cascos muy especiales Porque tienen un ajuste Bastante bueno Unas almohadillas increíbles Y además pues bueno Realmente ya son unas marcas Con una trayectoria increíble Que ya se la saben En este caso Todos vienen preparados Para el intercomunicador Este viene para el Shark Tooth Que es un sistema de bluetooth De la marca Este para el Smart HJC Y este para el Linkin Drive Pal De LS2 Pero puedes añadir El sistema de intercomunicación Que más te guste a ti Que más se adecua A tus necesidades Realmente aquí O sea El hecho de que vengan preparados Para el intercomunicador De las marcas Pues significa Que viene con un espacio Por ejemplo Como este Para la batería Y para algunos apartados Que cuenta El intercomunicador Al que está diseñado ¿No? Para este casco Pero puedes añadir El que quieras Yo por ejemplo A este Ahorita no tiene intercomunicador Pero le había añadido un Sena Y la verdad es que muy muy bien Nada más que honestamente Por el momento No lo estoy usando tanto Entonces por eso Le retiré el intercomunicador Y se lo pasé A otro casco Que tengo Pero te digo Puedes añadir El intercomunicador Que quieras En precios ¿Cómo andamos? Señoras y señores Que eso yo creo Es una parte Muy importante Ahora debes de saber Que el Shark Viene con un super Mega descuento Su precio normal Rondaba unos 7500 8000 pesos mexicanos Dependiendo del color Pero en este momento Y solamente por tiempo limitado El Shark Evo One Anda sobre 4900 pesos mexicanos Oye Es una muy buena oferta Una muy buena oportunidad Para poder Agenciarte este modelito Llevártelo a casa Porque estoy seguro De que es un casco Que vas a adorar Que te va a encantar En todos aspectos Y ahora El HJC I100 Pues bueno En este caso Dependiendo igual del color Va desde unos 6000 Hasta 6500 pesos mexicanos La verdad es que también Es un casco Que vas a adorar muchísimo Que es muy bueno Muy cómodo Y pues la marca La verdad es que ya 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 Es muy buena Si ya eres seguidor del canal Sabrás que HJC Pues es una marca Que me gusta muchísimo Y de la cual Soy usuario Desde hace muchos años Y te puedo hablar Excelentemente bien de ella Por último El LS2 Valiant 2 Pues bueno En este caso Todavía lo he visto Por ahí De unos 7800 8000 pesos por ahí Pero puedes encontrar Sus versiones actualizadas Como el ADVANT X En alrededor de lo mismo Unos 8000 pesos mexicanos Que la verdad es que Es un casco Que si vale la pena Nada más que por ejemplo En mi caso Tuve algunas complicaciones Con él Pero pues vale A final de cuentas Es un buen casco Es cómodo Es el más ligero De los tres ejemplares Que tenemos por aquí Y pues realmente Bastante bien No me puedo quejar Pero cuéntame ¿Cuál es el que te comprarías tú? El Shark El HJC O el LS2 Pónmelo en los comentarios Por favor Espero que te haya gustado el video Que hayas aprendido algo nuevo Y que te haya ayudado A poder decidir Más o menos Como cuál es el indicado Para que lo puedas elegir Así que señores y señores Sin más por agregar Cuídense mucho Usen su casco Y vivan la vida loca ¡Vámonos! 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 Gracias.